La maestra Brenda, agredida en el Kinder Frida Kahlo, nos acompaña esta mañana. La maestra ha denunciado lo que ocurrió en esta escuela, la escuela Frida Kahlo. Maestra, gracias por tomarme la comunicación. Voy a hablar con usted en unos minutitos más. Pero antes, ¿qué sabemos? ¿Cuál es lo más reciente del caso? ¿Cómo reaccionar si su hija o hijo llega herido o dice que sufrió abuso en la escuela? Mire. Una escuela cerrada, una pareja rindiendo declaración, un menor bajo resguardo de las autoridades, una maestra y una cocinera con vigilancia policial, es el saldo de la agresión ocurrida en el Kinder Frida Kahlo, ubicado en Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México. Esta fue una de las escenas que más llamó la atención del ataque. ¿Por qué un niño ríe mientras su madre golpea a otra persona? El hecho de vivir constantemente, observar o estar en un ambiente violento puede generar cierta desensibilización. Es decir, disminuye la capacidad de ver el dolor del otro. Entonces, el verlo como más normalizado o como un juego, pues de repente puede tener repercusiones bastante complicadas en el desarrollo psicológico. Laura N. y Jesús N. son la pareja que agredió a la educadora. Que si ya están detenidas, según yo y lo que he visto en noticias, se están presentando otras denuncias hacia ellos. La verdad, agradezco mucho que otras personas se hayan sumado a esto. El miércoles, luego de salir de una reunión con autoridades, Brenda, la maestra agredida, habló sobre el posible origen de la marca del menor que los padres atribuían a un abuso por parte de la educadora. Eso se suscitó a través de que los niños estaban jugando muy pesado en el área de juegos. Yo les dije que no jugaran así porque si no nos íbamos a tener que retirar. La pareja que agredió a la profesora acudió al Ministerio Público a aclarar los hechos y denunciar a la maestra Brenda por maltrato infantil, pero fue retenida para determinar su situación jurídica. Se intentó contactar a la Fiscalía Mexiquense para que indicara cuáles son los cargos que existen en el caso. El protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de maltrato escolar del Estado de México ofrece una guía para maestros y padres de familia para prevenir, detectar y actuar ante dichas situaciones. Tiene que realizar dos actividades. La primera de ellas es darle parte a la escuela, a su profesor y también darle parte al Ministerio Público presentando una denuncia. Ahí el Ministerio Público lo que tiene que hacer tratándose de víctimas, ya sean niños, niñas o adolescentes, es girar medidas de protección. Lo primero es resguardar la integridad y la seguridad del niño, niña o adolescente que sea víctima. Con información de María de Los Ángeles Velasco, para DPC, Gamaliel Valderrama. Le decía, la maestra Brenda está con nosotros en DPC. Maestra, muchas gracias por la confianza y gracias por tomarme la comunicación esta mañana. Mientras daba este recuento del caso que hemos seguido desde que se volvió público, la vi a usted reaccionar, maestra, llorando. ¿Qué pasa por su mente? ¿Cómo está atravesando usted estos momentos después de ver esa escena y todo lo que ha tenido que atravesar en medio de este proceso jurídico, maestra? Pues, para mí ha sido algo muy fuerte, muy difícil. Desde el día lunes que pasó todo esto, pues yo he estado muy mal emocionalmente, principal. Para mí todo esto ha sido muy difícil, ver las imágenes, pues también se me hace algo muy difícil. Y aún no comprendo, o sea, ya están pasando días y aún sigo sin comprender qué fue lo que pasó. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿En qué va la investigación, maestra? Lo que usted nos pueda compartir. Pues es que hasta ahorita estoy confundida. Según yo, estas personas están detenidas por otras causas. Este, ahorita yo nada más estoy esperando y tengo información. La poca información que me dicen los abogados, el asesor y ya no sé, la verdad ya no sé más. ¿Han apoyado las autoridades del Estado de México? ¿Cómo ha reaccionado la escuela frente a este caso, maestra? El día de ayer me pude reunir con los directivos de la escuela. Entonces, ellos nos están brindando todo su apoyo. Nos reiteraron que teníamos el apoyo de la escuela. Para cualquier situación, si la necesitábamos en cuestión psicológica, que claro que la necesitamos y muchísimo. También en cuestiones de que si teníamos lesiones, en cuestión de que si necesitamos algún abogado o algo así. Ellas nos ofrecieron su ayuda. Entonces, en cuestión de seguridad, pues también la verdad me he sentido muy protegida. Principalmente por la policía de género, que han estado muy al pendiente de mí. Siempre que salgo de casa, pues me acompañan. Igual, si tengo que ir a otros lados, ellos me llevan o me traen hasta mi casa. Ajá. Maestra, a distancia de lo que pasó en este lunes, ¿cómo se explica lo que ocurrió? Es decir, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué le pasó, según usted, a este pequeño? ¿Qué sabemos de la herida? Ya se revelaron imágenes de la herida. Sé que usted ha dicho que vio a los pequeños jugando en el área donde precisamente eso hacen los alumnos y que se habría lastimado ahí. A usted la acusan de haberlo lastimado a él. ¿Qué explicación da usted, maestra? Pues la verdad, en un principio yo no sabía cuál era el motivo. Los papás nunca me dijeron nada, solamente llegaron a agredirme. Yo esto, lo de la resbaladilla, lo vi porque uno de sus familiares dijo que había sido por una resbaladilla. En ese momento, pues yo empecé a tratar, a recordar qué fue lo que había pasado el día viernes. Y el día viernes solo se presentó ese incidente, digamos, el hecho de que yo les dije que no jugaran así en la resbaladilla porque iba a ocurrir un incidente y si no, nos íbamos a tener que retirar de ahí. Entonces, pues fue lo único que pasó. Yo, como les dije en algunas otras entrevistas, los niños siempre manifiestan si algo les duele, si algo les incomoda. En ese momento, él no me dijo nada, yo no me percaté de algo inusual. Entonces, pues para mí fue algo muy confuso. Él, yo lo entregué cuando se fue y todo estuvo bien. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en la escuela, maestra? Yo apenas llevaba cinco meses trabajando ahí. Recién llegó. ¿Y ya había tenido algún problema con estos padres? No, de hecho yo no había tenido tanto contacto con sus padres, ya que como les había dicho en otras entrevistas, yo estoy a cargo de guardería y él es un niño de kinder. Entonces, yo no había tenido contacto con los padres más que estos últimos días en los que yo estuve con él. Usted sostiene que usted no agredió al niño, ¿no? No, yo jamás, yo jamás, yo no pude hacerle ese tipo de cosas a un niño, ni a él, ni a nadie, la verdad. ¿Y usted está acusando a estos padres de qué? ¿Cuáles son los delitos que usted está acusando o su defensa en este proceso? La verdad no recuerdo bien, conciencia cierta, los delitos, solamente que es agravio a mi persona. Ok. Y el otro es por el uso del arma de juego. Ayer nos preguntábamos en la escena, mientras usted grita, ayuda, que es lo primero que hace cuando le comienzan a agredir, y nadie le ayuda, entiendo que estaba ahí la directora de la escuela, ¿cómo se explica que nadie haya intervenido? Es decir, esto duró un lapso importante. Sí, la directora, justamente ayer que estábamos platicando, ella me comentaba que estaba en una, en ese momento estaba en una conferencia, justamente para tratar este tipo de temas de violencia. Ella traía audífonos, entonces, por lo tanto, y estaba en la parte de atrás. Ella traía audífonos y estaba en la parte de arriba, entonces, ella nos dice que no alcanzó a percibir los gritos. La que se dio cuenta fue la señora de la cocina, que también ella fue agredida. Las encañonaron, por lo que nos decía ayer, la señora las encañonaron. Es decir, llegamos a un asunto extremo, en donde pudo haberse salido la situación de control. Habían niños en la escuela, maestra. Sí, claro, y ese es uno de los asuntos que más nos preocupa y que más nos duele, porque no solamente éramos nosotras, también habían niños dentro de la institución. Entonces, a estas personas ni siquiera les importó el hecho de que hubieran niños. O sea, habían menores de 12 años ahí y ellos presenciaron esto. Ok. Maestra, ¿tiene miedo? Sí, la verdad, yo tengo mucho miedo, obviamente, por las amenazas y por todo lo que me dijeron. Yo tengo mucho miedo y desde entonces, pues, la verdad, yo no he podido estar tranquila. Desde ese día no he podido dormir bien, me siento muy mal emocionalmente, entonces, sí tengo mucho miedo. Sí, usted y la señora Rosalía, que trabaja como cocinera en esta escuela, pues, comparten esa reacción. Usted comprenderá que son años complicados. Muchos padres de familia se enfrentan a profesores, a profesoras, no vamos a generalizar, por supuesto, que agreden a los alumnos, no reciben el apoyo de las autoridades. O en el caso que también, por supuesto, se ha registrado, hay acusaciones que no se sostienen frente a los maestros. Y hay una confusión allá, ¿no? Los padres se sienten abandonados, los profesores se sienten perseguidos, con absoluta razón en ambos casos. Y en medio, autoridades escolares, autoridades judiciales, que no necesariamente generan confianza y no necesariamente llegan a las últimas consecuencias para repartir responsabilidades, maestra. Es un momento muy complicado y por eso queríamos hablar con usted. Presentamos ahí un poco los protocolos que se siguen en el Estado de México. ¿Cómo reaccionar, no? Si un niño llega y dice, la maestra me golpeó, la primera reacción es la molestia, ¿no? Pero no sé si todos tengamos claro que hay pasos a seguir y que las autoridades tendrían que intervenir para evitar esta escena y que luego se deslinden responsabilidades. Si alguien cometió algo que no se tenía que hacer, pues que rinda cuentas ante la justicia, maestra. Sí, exactamente es lo que hemos hablado. Los papás no actuaron de buena forma. Primero se tenía que informar. En ningún momento se informó lo que ellos pensaban que estaba pasando. Entonces, solamente llegaron a agredir. Y pues creo que no es la forma correcta de resolver las cosas. Si ellos hubieran tomado el tiempo de hablar y explicar lo que estaba pasando con el pequeño, pues yo creo que las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Maestra Brenda, gracias por la confianza y estamos en comunicación. Buen día. Muchas gracias. Buen día. 8 con 13 y antes de que salga de casa, infórmese con este resumen de noticias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la creación del Frente Amplio por México. Sin embargo, ordenó al INE crear lineamientos que regulen y fiscalicen tanto al Frente como el procedimiento de Morena y aquellos que a nivel local pudieran ser parecidos. Suman 15 cuerpos hallados en una fosa clandestina ubicada en el ejido Miguel Alemán del Valle de Mexicali en Baja California. En la zona laboran integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un chofer de la línea 5 del Metrobús, identificado como Antonio N. de 43 años, quien presuntamente amenazó con un arma de fuego al conductor de una camioneta de transporte público en la colonia Penitenciaría de la Alcaldía de Nustiano Carranza. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la responsabilidad de Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, por violencia política en razón de género en contra de diputadas y exdiputadas del PRI. Por ello validó la orden de incluir a la funcionaria en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política. Fue cerrada la autopista Veracruz-Jalapa a la altura de la colonia Renacimiento en el puerto de Veracruz luego de que un tráiler se impactó contra un puente peatonal. La unidad de carga dejó dañada la estructura del puente que deberá ser retirado. El conductor se encontraba en estado de piedad en el momento del accidente. Un autobús que viajaba de Yauya a Lima, Perú, cayó al menos unos 200 metros por un barranco, dejando al menos una docena de muertos. Otros 15 pasajeros que resultaron heridos fueron trasladados a hospitales. Las autoridades investigan las causas del accidente. Vamos a hacer una pausa. Al regresar me voy a conectar directo con mi colega Rodolfo Dorantes. Él está en la México-Puebla. ¿Qué está pasando ahí? ¿Etanol en un área de obras? Regreso con los detalles. No se vaya. Esto es DPC. Estamos en Imagen Televisión. Banco Multiva presenta... La Secretaría de Turismo invertirá alrededor de 2.500 millones de pesos en el aeropuerto de Puerto Escondido, Oaxaca, con el objetivo de ampliar y mejorar su capacidad de recibir viajes nacionales e internacionales. Con esta inyección de recursos, este aeropuerto se convertirá en internacional, con vuelos de Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Además, Los Ángeles Verdes ampliará su presencia en los tramos de Oaxaca. Banco Multiva presenta... Directo con mi colega Rodolfo Dorantes de Imagen Noticias en la Ciudad de México. ¿Dónde está Rodolfo y qué está pasando? Gracias, Nacho. Qué gusto saludarte. Es el kilómetro 21 más 2, 29 de la autopista México-Puebla, lugar donde se realizan las obras para la construcción de la continuación del trolebus elevado que recorre de Constitución de 1917 a Santa Marta a Catitla y este tramo que abarcaría de Santa Marta a Chalco. Precisamente lo que ves en la pantalla, en las imágenes de mi compañero y amigo camarógrafo René Patraca, son unas perforaciones de aproximadamente 16 metros de profundidad que se hicieron para colocar los pilares, pero la sorpresa de los ingenieros es que salen vapores o gases al parecer generados por la basura de este que fuera hace ya varios años el tiradero de Santa Catarina. Esto ha retrasado la obra porque en los otros tramos ya se están por terminar los pilares, pero aquí se ha dejado sin que continúe la construcción. Los vecinos están solicitando a las autoridades, se dé una explicación de qué tipo de gas es y si hay riesgo a la salud, porque el olor es intenso, incluso pica la piel, Nacho. Sabemos que la degradación de materia orgánica presente en los residuos produce una mezcla de gases conocida como biogás, compuesta fundamentalmente por metano y dióxido de carbono, así que habrá que hacer los estudios para evitar algún accidente. Nacho, esto es lo que está pasando aquí en la autopista México-Puebla, son alrededor de cuatro o cinco hoyos los que se han hecho en este lugar y de los cuales sigue saliendo este vapor en esta zona. Ahora, Rodolfo, ¿es etanol esto y cómo huele el área? ¿Es tóxico este vapor? ¿Qué dicen los habitantes? Ahí mucha gente se para a esperar la combi, a esperar el transporte público y empezar la jornada, Rodolfo. Efectivamente, hay que saber qué tipo de gas es, hasta este momento no nos lo han dicho, no hay nadie trabajando en este lugar. Bien aclararlo. Lo cierto es que te reitero que es una combinación que hace precisamente la degradación de la materia orgánica, se conoce como biogás, es metano y dióxido de carbono, los gases que principalmente salen de la combinación de la basura. En este lugar se siente calor, es muy caliente este vapor que está saliendo, el olor, para que más o menos te des una idea, huele como a cloro aproximadamente, pica la piel y bueno, pues es insoportable. Aquí arriba, arriba de esta perforación hay un puente donde pasa la gente para cruzar la autopista. Tiene que respirar este, efectivamente, tiene que darle el llegue y bueno, pues esas personas se están quejando porque lo tienen que estar respirando. Cómo no, todos los días. Bueno, Rodolfo, gracias por este reporte desde la México-Puebla. Ahí salimos todos, ahí está Pili, ahí estoy yo, Barbie, hasta Dan Augusto, hermano, Claudia Sheinbaum, ahí todos. Bueno, ¿quiénes son los creadores de estas películas? Christopher Nolan, el director de Oppenheimer, uno de los grandes cineastas que ha recaudado más de 5 mil millones de dólares con varias nominaciones. No ha ganado nada en los premios de la Academia, tampoco algún BAFTA, pero en la revista Time lo han colocado entre las 100 personas más influyentes por sus largometrajes como El Caballero de la Noche, Batman, por supuesto, El Origen y Interestelar. Greta Gerg, directora de Barbie, es una joven cineasta que ha sido actriz, guionista, debutó en el 2006 con un pequeño papel en LOL, también está entre las 100 personas más influyentes según Time y dos de sus cintas han sido reconocidas, Mujercitas y Lady Bird. Han recibido nominaciones a los premios de la Academia y hoy se enfrentan, bueno, ya en unas horas, a partir de mañana, en salas en México. A ver, ¿usted qué opina? Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es DPC. 8.37 y a esta hora el mejor resumen de noticias en la televisión. La Fiscalía General de la República dio a conocer que tiene tres órdenes de aprehensión vigentes contra Genaro García Luna, su esposa y varios hermanos, emitidas por jueces federales. Esto por delitos cometidos en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos. Un chofer de una camioneta y otro de un microbus protagonizaron una pelea sobre la avenida Marina Nacional, casi esquina con calzada, general Mariano Escobedo en la alcaldía Miguel Hidalgo. La camioneta bajó de su vehículo con un machete. Al lugar del altercado, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes los detuvieron. La Alcaldía Benito Juárez se mantiene como la más segura de la Ciudad de México y ocupa el segundo a nivel nacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, al segundo trimestre del 2023, la Benito Juárez se ubicó entre las 75 ciudades y alcaldías del país con menor índice de percepción de inseguridad. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante 2023, en Michoacán las denuncias por delito de lesiones dolosas se han incrementado 25% al pasar de 539 en enero a 674 el pasado junio. La cantante y actriz Anahí reveló en sus redes sociales que el desgarre de tímpano que sufrió hace casi un mes ha evolucionado favorablemente. A pesar de las buenas noticias, la integrante de RBD confesó que no ha logrado recuperar la audición. Vamos a una pausa, regresamos con más. Esto es de PC, no se vayan. Y después de esto le critican, ¿por qué no habló en la mañanera acerca de estas versiones periodísticas a profundidad sobre el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Óscar Ramírez, que vive presuntamente en un lujoso penthouse de 22 millones de pesos en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo? Presuntamente, el inmueble fue adquirido por la empresa Atlantic Construcciones, cuyo representante legal es una persona que se dedica al campo en el municipio de Trinitaria, en Chiapas, estado del que es oriundo el senador de Morena. El legislador negó que el penthouse fuera de su propiedad, señaló que lo renta a una empresa desde hace cuatro años y afirmó que él no sabe de quién es. O sea, imagínate, tú rentas un departamento y no sabes quién es el dueño. Mira, qué chistoso. Bueno, tras revelarse esta información, la aspirante a la candidatura presidencial de la oposición Xochitl Galvez del Frente Amplio hizo un llamado para que se transparenten sus propiedades y señaló, las propiedades del senador, y señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera debe de investigar a su homólogo de la misma forma en que ella fue investigada. Más noticias. Una jueza federal dictó auto de formal prisión contra un exmilitar del 27 Batallón de Infantería en Iguala Guerrero por su presunta participación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con la impartidora de justicia, la Fiscalía General de la República aportó las pruebas suficientes que hacen presumir que el soldado es responsable del delito de desaparición forzada. Un hombre grabó su propia muerte tras sufrir un accidente en Alaska. Se trata de Paul Rodríguez Jr., un hombre de 43 años, quien captó el momento en el que se estaba ahogando luego de que su lancha volcó en un lago cercano a Nougat Falls. Las autoridades tienen el video bajo su poder. Amaya Montero, quien fue vocalista de La Oreja de Van Gogh, fue hospitalizada e ingresada a cuidados intensivos. De acuerdo con medios españoles, la cantante tuvo que acudir al hospital a principios de julio debido a una lesión que sufrió en la mano. Por un amparo obtenido la semana pasada, restaurantes afiliados a la Canirac podrán permitir de nuevo a sus clientes fumar en sus establecimientos. México es el tercer país con el mayor número de jóvenes consumidores de cigarro en América, de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud. En su informe de 2021, detalló que somos el miembro más reciente de la región en aprobar una ley nacional que dio como resultado categorizar al país como 100% libre de humo. Sin embargo, el 13 de julio, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados obtuvo una suspensión indefinida del decreto de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, que entró en vigor en enero pasado. Con esta medida, el gobierno ya no podrá imponer multas desde 600 mil hasta medio millón de pesos, clausurar o cancelar la licencia sanitaria a los establecimientos que permiten a sus clientes fumar en sus instalaciones y que estén afiliados a la Canirac. La medida no me parece lo más atinada, sin embargo, entiendo que la inversión de los locatarios para tener zonas de fumadores fue fuerte. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizó el impuesto especial sobre producción y servicios para productos como el tabaco. Actualmente es de 11.82 pesos por cajetilla. ¿Qué pasaría si ese dinero el gobierno lo utilizara para mejorar el sistema de salud? En favor de que los impuestos sí vayan directamente a salud, pero sin quitar el dedo del renglón de seguir con la campaña fuerte y dura contra el tabaquismo. Cada quien es responsable de lo que consume, ¿no? Y no sé realmente a dónde vayan a pagar esos impuestos, pero también podría ser muy buena opción. Yo siento que más bien debería ser como a los fumadores, cobrarles más impuestos. Cifras del Instituto Nacional de Salud Pública 2022 revelaron que todos los días mueren 118 personas a causa del tabaquismo, lo que significa que más de 43 mil mexicanos mueren al año por fumar. El tabaco provoca 16 mil 408 casos de cáncer y 94 mil 33 infartos. Para DPC, Pili Tellez. Ya conocen las noticias, se queda González Sol. Buen día.